Que a veces de petróleo se aleó humo blanco en las oficinas de General Motors en Detroit, Michigan y eso solo quiere decir una cosa, tenemos nuevo Corvette. Bueno, en realidad es una nueva variante del C8 que ya conocemos, pero baja, le anda durísimo. Nada más para que vayan dándose una idea, anda por encima de los 650 caballos de fuerza, así que es cosa seria. Y no se me espanten creyendo que es un eléctrico, sigue montando un poderoso y ruidoso V8, pero sí trae una muy buena ayuda eléctrica. Si quieres saber cuánto va a costar, cuándo sale a la venta y por supuesto si vale la pena o no, pues quédate a ver. ¿Qué pedo con el Chevrolet Corvette e-Ray? Sí, ya sé que a los puristas no les gusta nada esto de mezclar motores eléctricos con leyendas como lo es el Corvette, pero les prometo que no los va a decepcionar este auto. Al contrario, creo que Chevrolet se rifó bastante con esta variante, teniendo un gran acierto dejando el V8 de 6.2 litros y 495 caballos de fuerza, pero en el e-Ray tenemos un motor adicional al frente que es eléctrico que se encarga de mandar 160 caballos eléctricos de potencia a las llantas delanteras. Sin tanto rollo, ese V8 se encarga de las llantas traseras y el eléctrico de las llantas delanteras para así plasmar en el asfalto 655 caballos de fuerza de ambos motores en conjunto, dando un resultado de una velocidad máxima limitada a 180 millas por hora, o sea unos 300 kilómetros por hora, un 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos, y un cuarto de milla de 10.5 segundos, y por último un sonido espectacular, chécate nada más. Sí cabezón, pero di las cosas como son, al final Chevrolet lo que hizo fue un Corvette que ahorra gasolina. No necesariamente Turbo GT, el objetivo de esta versión e-Ray no es ahorrar gasolina con ese motor eléctrico, sino mejorar el desempeño, y aunque tiene un modo de manejo llamado Stealth Mode, el cual consiste en manejar el auto 100% con el motor eléctrico, en realidad el manejo se limita a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, por solo unos 5 a 7 kilómetros, es un rango muy corto, en lo que probablemente solo te alcance para salir de tu colonia, para después despertar el bestial V8, y así tu vecina no se queje del ruido de tu motor. En apariencia el frente tiene unas entradas de aire más agresivas de su variedad anti-inicial, además de que vemos unos rines especiales para esta versión e-Ray, los cuales tendrán como opcional frenos carbocerámicos que se ven súper racy. Donde a mi gusto quedó a deber un poquito nada más fue en la parte trasera, no vi cambios tan significativos contra la versión de entrada del Corvette, lo cual me hubiera gustado ver a lo que sea un alerón, una salida de escape más grande, pero bueno, tampoco es como que se vea mal. En el interior sí se pueden apreciar muchos detalles ya en fibra de carbono, que nos hacen ver que claramente este no es un vehículo híbrido que busque consumos de gasolina envidiables, sino un deportivo bastante tosco que busca aplastar su competencia en pista. Oye, mi rey, pero yo sí veo un problema en que pongan el motor eléctrico al frente, al final quitan la poquita cajuela que tiene el Corvette. ¿Dónde voy a llevar mi maleta del Golf, papá? Para nada, turbomeamedor, la banda de Chevrolet escondió bien ese motor eléctrico, no sacrificó espacio de almacenaje para la parte frontal. Así que pinta bastante bien este Corvette All Wheel Drive, pero vamos a lo mero bueno y es el precio. Y uff, la verdad no está nada mal, ya que la variante de entrada del e-Ray estará en 104 mil dólares, que son más o menos unos 2 millones de pesos mexicanos. Ni digas, cabezón, que siempre dan los precios de Estados Unidos y al final a México llegan al doble. Así es, Turbo Hater, falta que ese precio agregar una buena cantidad de impuestos y ver con qué nivel de equipamiento lo mandan a Latinoamérica, pero no me sorprendería verlo rozar la barrera de los 4 millones de pesos ya en México. Una tremenda opción este Corvette All Wheel Drive, pero tienen que tener mucha atención en esto. En precio es prácticamente cuesta lo mismo que su hermano el Z06, que aunque me encanta esta versión y Ray, siendo honestos con ustedes de tener ese presupuesto, creo que yo me iría por el V8 de cigüeñal plano del Z06. Como ven, este nuevo Corvette cabezones, déjenme su opinión en la cajita de ahí abajo y denle amor a este video que ya se acabó. Son los mejores ya lo saben. Hasta la próxima.